Bueno, está en francés, tres días de vendimia, lo más importante es el mensaje. En realidad son tres escenas diferentes, y en cada una pasa algo distinto. En el primer día, él se enamora perdidamente de ella, que es hermosa, es una mujer preciosa, linda, y bueno, obviamente le encanta. En la segunda, ve a esta misma mujer, pero realmente va con una mirada perdida, algo realmente le está pasando. No se sabe bien qué, pero él no la ve bien, y eso a él le trae la memoria cuando su esposa fallece. No se sabe bien qué, pero él no la ve bien, y eso a él no la ve bien, y eso a él no la ve bien, y eso a él no la ve bien. No se sabe bien qué, pero él no la ve bien, y eso a él no la ve bien, y eso a él no la ve bien, y eso a él no la ve bien. No se sabe bien, y eso a él no la ve bien, y eso a él no la ve bien, y eso a él no la ve bien. Cielo frisón, nájón, amén rabílá, Cámil cílpefín, 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 áljúd, 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 áljúd. Cílpefín, áljúd, 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 La Biblia La Biblia Le Re Tutto La Biblia 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 ¡Gracias!